Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los miomas, cuando eso se presentan con sangrados excesivos. Sí, exactamente, mucho sangrado, de manera alarmante. De tal forma que la persona, pues, se debilita de manera exagerada también. O sea, puede darle anemia. Es muy común, ¿eh? Que les dé anemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es exactamente eso, ¿no? Atenderlos, resolverlos. Se puede, claro. Recursos de la naturaleza que, pues, se utilizan para atender miomas. Bueno, ¿qué son, no? Son crecimientos que no son normales, ¿no? El tejido muscular que estos crecimientos, estos abultamientos se van formando o en o sobre las paredes del útero, ¿sí? Ahí mismo, sobre, por dentro, por fuera, en cualquier parte. Ahí estamos con la presencia de un abultamiento, ¿no? Un tejido muscular. Bueno, se sabe que en un inicio son benignos, que no son perjudiciales ni amenazan la vida. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿no? Pueden causar síntomas tales como sangrado vaginal irregular, ¿no? Puede ser exagerado. Dolor pélvico, pues, muy postrante, entre otras cosas, ¿eh? Bueno, también a los miomas uterinos, a veces se les llama fibromas o leyomiomas. Esto es en la literatura médica, para cuando veamos que son sinónimos, ¿no? También fibromas. Meomas también. Pero bueno, nosotros los conocemos más como miomas. Y son muy comunes, ¿eh? Tristemente. Alrededor de 3 de 4 mujeres. Un porcentaje bastante elevado. De cada 4, 3 pueden tenerlas. Claro, en algún momento de sus vidas. Pero son más comunes durante los años reproductivos. Tienen que ver con los, bueno, con las hormonas, con los momentos en que las hormonas están en conflicto. Y vamos a ver que también en otras circunstancias. A menudo los miomas no causan ningún síntoma. A menudo, pues, después, cuando la mujer llega a la menopausia, pudieran encogerse. Porque si son hormonales, bueno, cuando dejan de fluir hormonas de manera regular, pues ya no te presentan igual, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones llegan a encogerse nuevamente. Claro, en otros casos, los miomas que no estamos tratando pueden provocar sangrado intenso. Anemia ya mencionamos también. Dolor o bien presión pélvica. Importante también, cambios en la fertilidad. Complicaciones durante el embarazo. Claro, los síntomas van a variar de acuerdo al tamaño y la ubicación o el número también de miomas. Bien, vamos a, nuevamente, a puntualizar los síntomas para que quede bastante claro. Hay periodos menstruales que son pesados, largosos, dolorosos y ese sangrado irregular presenta en el momento inoportuno. Ah, también es importante recordar que la persona que tiene miomas constantemente, constantemente va al baño. O sea, tiene una adicción frecuente y también presenta dificultad para vaciar la vejiga. Por eso es que retorna, ¿no? Varias veces, a veces durante la noche, lo cual hace que la persona no descanse, no se relaje, no se tranquilice. Puede haber estreñimiento. Ah, en este caso, pues tenemos que resolver el problema de los miomas, porque la persona, pues, con estreñimiento tiene dificultad, claro, para evacuar, pero también hay inflamación. Puede haber protrusión de vejiga o del mismo útero. O sea, que puede ser empujado, lo que decimos vejiga caída, matriz caída. Porque tenemos la presencia de estreñimiento. La persona tiene que hacer mucho esfuerzo para evacuar y, por lo tanto, protruyen este tipo de órganos, ¿no? Que están bien sujetados, pero que de pronto, de tanta insistencia en estar empujándolos, se quedan fuera. Va a haber dificultad para embarazarse. Va a haber dificultad para mantener el embarazo también, ¿no? La persona puede abortar. No llega a término. Puede ser por los miomas. Ahora, en algunos casos, ¿verdad? Los miomas uterinos pueden llegar a ser muy grandes, retorcidos o bien infectados. Este punto es muy importante de recordar porque si están infectados, habrá que utilizar alguna planta en la estrategia que estemos elaborando para nuestra fórmula magistral pues que vayan plantas que sean antisépticas. De lo contrario, pues no estamos cubriendo bien este aspecto tan importante cuando estamos haciendo una fórmula para combatir los miomas. Claro, algunos estudios muestran que el embarazo puede hacer que los miomas crezcan. no sé, ligeramente quizá en hasta uno de cada tres personas. Bien, la complicación que observamos más común durante el embarazo es dolor que generalmente se siente en el segundo y tercer trimestre. Por eso hay que atender a las deficientes. Bien, nuevamente recordemos por qué razón ocurre en los miomas. Bueno, los miomas uterinos se producen cuando las células musculares del útero se van multiplicando demasiadas veces. a medida que las células se multiplican se forman bultos. ¿Verdad? Lo que decíamos. Protuberancias, abultamientos, bultos de varias formas y tamaños. Ahora pueden ser una pueden ser varias aunque algunas personas pueden tener solo una algunas tienen varias varias protuberancias varios abultamientos entonces pues esto hay que tomar en cuenta que pueden ser varios los abultamientos varios los miomas pueden crecer en dónde en las superficies internas pero también externas así como dentro de la pared uterina. Bueno aquí es muy importante mantener las hormonas reguladas cuando hay aportación hormonal por alguna razón menopausia o qué sé yo sobre todo cuando se toma esa decisión y las hormonas son sintéticas eso puede favorecer el crecimiento de los miomas uterinos aquí también tenemos que ver esa circunstancia para hacerlos desaparecer por lo tanto tenemos que aplicar en nuestra fórmula plantas que sean reguladores hormonales si si hay muchas pues que disminuye su número ¿no? a la cantidad adecuada y correcta que debe ser y bien si hacen falta habrá que utilizar fitoestrógenos no son acumulativos es la gran ventaja que tenemos en fin ya utilizando un regulador hormonal que son propiedades que tienen algunas plantas este punto pues puede ser muy satisfecho puede ser realmente una buena solución bien pero también hay que atender lo que sucede cuando se presenta anemia entonces claro se presenta cuando los miomas no son tratados entonces los miomas no tratados pueden interferir con la calidad de vida de una persona y pueden provocar esta complicación anemia la anemia sabemos que es una condición cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos entonces no funciona correctamente esto puede suceder cuando los miomas uterinos causan un fuerte sangrado bien pues esto es lo que tenemos nosotros que ver para poder elaborar nuestra fórmula tenemos que conocer bien el padecimiento sus manifestaciones sus causas y desde luego la manera de resolverlo miomas consangrados excesivos bueno de por si la anemia se presenta cuando la persona está perdiendo componentes sanguíneos o sea cuando tiene hemorragia y es lo que hay que atender porque a veces nada más estamos buscando como desaparecer el abultamiento pero olvidamos lo demás pero también lo demás es importante porque es lo que postra la paciente entonces pues la elaboración de la fórmula implica que estemos conscientes de que si hay miomas y hay sangrado pues es muy necesario utilizar principalmente las plantas antitumorales no propiamente porque sea un tumor sino que esta característica de la planta de su acción pues tiene que ver en todo tipo de tumefacciones o sea las desbarata en este caso es un abultamiento entonces tenemos que atenderlo como tal y si es importante también recordar que puede ser con carga genética el padecimiento si algún familiar ha padecido de esta circunstancia de tener miomas bueno pues hay que buscar una alimentación correcta muy sana utilizar los recursos naturales buscar que sus hormonas estén reguladas o sea que estén normalizadas por lo tanto los apoyos hormonales habrá que pensarlo más bien entonces pueden crecer donde en la pared muscular en la pared muscular del úter también justo debajo de la superficie del revestimiento uterino o justo bajo la cubierta externa del úter bueno sencillamente llegan y están ahí y están causando sangrados dolor molestias estos crecimientos normalmente no son cancerosos normalmente puede haber excepciones por lo tanto habrá que atender bien con oportunidad no porque son muy comunes los miomas uterinos ya estamos mencionando que sobre todo no la mitad de todas las mujeres tiene miomas a partir de los 50 años la mitad los miomas son poco frecuentes en mujeres menores de 20 años entonces pues exactamente no podemos decir es por esto pero si tenemos los factores entonces hay que evitar que buscar alimentación correcta equilibrio también es importante que tomen en cuenta el estrés eso también es un factor no que la persona que está muy estresada tiene más tendencias y ha observado para padecer pues no más por lo tanto también habrá que incluir en nuestra fórmula herbal un relajante nervioso de todas maneras tenemos que resolverlo también es importante que la persona atienda la hipertensión porque también es más probable que alguien tenga miomas uterinos si tiene hipertensión o sea presión alta o también si tiene síndrome del ovario poliquístico pero aquí es importante entonces utilizar nuestros recursos adecuadamente bien equilibrados bien balanceados y en este caso también tenemos que poner una planta que sea hipotensora verdad parece extraño pero sin embargo hay relación y además pues tenemos que atender la hipertensión con la planta que va a resolver en fin así se hacen las fórmulas y sobre todo para esta circunstancia en donde pues también se muestra multifactorial bien vamos a utilizar los recursos de las plantas y vamos a platicar exactamente cómo van a actuar vamos al corte y regresamos bien ahora vamos a platicar de los recursos ya analizamos la enfermedad ya estructuramos nuestra fórmula magistral en base a las acciones de las plantas ahora vamos a utilizar una planta para analizarla saber sus propiedades y bien saber utilizar adecuadamente de forma correcta se llama bolsa del pastor es una planta extraordinaria no si se da en nuestro país por lo tanto siempre está disponible es una planta que se utiliza desde tiempos inmemoriales sobre todo para las hemorragias decimos decimos que es una planta coagulante sin embargo su función coagulante únicamente se refiere a que la sangre nuevamente adopte esta actitud de poder coagular cuando haya herida cuando no haya herida no o sea simplemente coadyuva para que la herida no siga sangrando no podemos decir que sigue coagulando cuando no hay presencia de herida porque la planta pues está en coordinación orgánica quiere decir que solamente cuando se requiere esta propiedad pues la desempeña a plenitud entonces es una planta que va a frenar un hemorragio puede ser nasal incluso puede ser ocular a veces las personas tienen problemas en los ojos que tienen sangrados entonces pues es difícil ¿no? buscamos un recurso y a veces nos cuesta trabajo llegar a él pero esta es la planta que podemos utilizar si se aplica en colirios o sea en gotas en los ojos con un gotero sin problemas entonces podemos nosotros frenar una hemorragia que tengamos visible en el ojo porque se ve que la parte blanca de pronto empieza a teñirse de rojo pero también hay que tomarla claro porque nos está indicando que la hemorragia solamente en el ojo pudiera no ser el único sitio donde se presenta pudiera ser en otros sitios más que no estamos visualizando por ejemplo algún microvaso que tenemos en el cerebro de alguna parte que también pudiera estar en apuros que está a punto de ceder por lo tanto de inmediato se toma este test de tratamiento debe estar en nuestro botiquín de urgencias para que podamos tomarlo incluso una hemorragia nasal se puede utilizar como rape lo tenemos en polvo generalmente el producto o sea la planta la comercialización es en polvo así hay que pedirla entonces pues que la planta molida en rape significa que vamos a aspirar ligeramente el polvo ponemos un poco de polvo en la uña del meñique colocamos y aspiramos y en ese momento la hemorragia se detiene también se puede utilizar ya vimos hemorragias oculares ya vimos hemorragias nasales ahora para hemorragias intestinales o por úlceras también se utiliza hay que hacer el cocimiento y hay que tomar como agua de uso la gran ventaja es que esta planta contiene yer por lo tanto la persona que está anémica de inmediato empieza un tratamiento adecuado y correcto utilizando la planta que es astringente la planta que es cicatrizante la planta que le va a cerrar la úlcera pero también va a aumentar la cantidad de componentes perdidos de su sangre o sea va a resolver lo de la anemia y con la misma planta la bolsa del pastor ahora también puede regular el flujo menstrual porque hay personas que en verdad tienen hemorragias vaginales a consecuencia de lo que estamos mencionando también a veces por una causa no conocida pero sin embargo está presente ahí la hemorragia vaginal a veces mes tras mes o a veces entre periodo pero está presente y entonces la persona se va debilitando su aspecto desde luego es anémico se ve pues pálida débil que le cae el pelo las uñas también se lo vuelven quebradizas o se ve se ve claramente que le falta nutrición esta planta es nutritiva aparte de regular el flujo menstrual pues es nutritiva también para heridas operaciones que no quieren cerrar que no quieren cicatrizar hay que tomar la planta se pueden lavar las heridas igual con el té hervido verdad con el producto con el cocimiento también es antiséptico hay lo importante para nosotros es que tiene efectos como antitumoral para el caso de que estamos ahorita ocupándonos que es cuando la persona tiene miomas si le ayuda a resolverlos también es vulneraria es una cualidad muy importante de que pues va a atender que golpes que heridas traumatismos caídas para que no queden heridas añejas que después nos den la sorpresa de que se desproclamaron las células y volvieron cancerosas no mejor para no llevar sustos después de una vez alguna caída algún traumatismo algún choque algo violento que afecte nuestro cuerpo impactándolo vamos a utilizar esta planta vamos a tomarla para que no haya heridas añejas que después nos den sustos ahora también se utiliza para combatir la disentería o sea cuando hay presencia de sangre en las heces pero también es una infección bacterial entonces por lo tanto hay que utilizar esta planta porque tiene la propiedad antibacterial y además verdad va a frenar la hemorragia intestinal lo que está provocando la disentería también podemos utilizarlo para usar sangrantes impactos golpes incluso para hemorroides o cuando falta hierro por pérdida sanguínea anemia bueno vamos a escuchar a Robert Martínez tiene comentarios muy interesantes está con nosotros acompañándonos y desde luego su experiencia es muy importante escuchemos que comentarios acerca de esta planta nos tiene adelante y bienvenido muchas gracias profesor efectivamente la bolsa de pastor es una planta con múltiples beneficios para nuestra salud tiene un nombre curioso bolsa del pastor bueno porque ese nombre es muy curiosa esta planta ya que sus frutos tienen forma de corazón tal como el bolso de un pastor que usaban antiguamente en donde llevaban pan y queso de ahí su nombre bolsa del pastor bueno esta planta crece a orillas de los senderos es una planta muy bondadosa con muchas virtudes una planta maravillosa sobre todo haciendo hincapié en el control de las hemorragias pero además nos brinda otros beneficios atiende perfectamente infección por hongos en la mujer cuando hay presencia de comezón de irritación en el sistema reproductor femenino la bolsa del pastor la optimiza de manera correcta de manera perfecta muchos pacientes refieren dolor de vientre e inflamación en el vientre la bolsa del pastor regula perfectamente el ciclo menstrual muy especial para aquellas mujeres que tienen como bien lo decías maestro abundantes hemorragias abundante menstruación además cierra perfectamente las úlceras gástricas úlcera sangrante cuando se tiene una llaga abierta en la mucosa gástrica se puede recurrir a la bolsa del pastor para cicatrizar y regenerar de manera correcta en ocasiones estas afectaciones del sistema gastrointestinal llevan a los pacientes a no querer comer tenemos que la bolsa del pastor les va a permitir a este tipo de pacientes recobrar el apetito además de que les va a permitir ganar peso sobre todo en personas de edad avanzada lo podemos utilizar para que se fortalezcan y se nutran en el combate y el dolor de la inflamación de las hemorroides es un gran aliado sobre todo en las hemorroides sangrantes en las hemorroides abultadas lo podemos utilizar con gran eficacia tónico renal excelente maravilloso gran depurativo de los riñones sobre todo cuando hay presencia de dolor en la espalda baja para aquella persona que orina amarillento turbio espumoso lo puede tomar con toda confianza favorece la salud del corazón sobre todo cuando hay angina de pecho cuando se siente una opresión en el pecho cuando hay dificultad para respirar bueno la persona refiere que cuando sube una escalera siente que le falta el aire dolor en el pecho puede hacer uso de esta excelente planta que es la bolsa del pastor además de tener cualidades excepcionales nutritivas muy especial para atender casos de desnutrición para atender a nuestros pequeños que no han alcanzado la talla correcta se puede hacer uso de esta maravilla de planta la bolsa del pastor adelante Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a los números telefónicos para que ya nos marque ya nos llame estamos ya listos para darle sus fórmulas si usted necesita alguna fórmula llámenos con mucho gusto se la proporcionamos pero recuerde que si necesitamos un correo electrónico para mandarlo por esa vía entonces pues si nos proporciona un correo electrónico va a ser más fácil que le enviemos su fórmula en lo que llaman pdf si haya integrado bueno nosotros nuestra fórmula la colocamos en la página la página de la voz del ángel de tu salud y ahí puede usted disponer de ella puede reenviarla a un amigo puede adquirir los productos que necesita para su fórmula directamente en la tienda en línea para que le lleguen hasta las puertas de su hogar bien la página entonces la dirección anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico ubica en la vía coctemo 36 poniente zona centro entre calle y revapalacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días cubarrobias estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de ganti leandro valle primer piso ahí frente a la terminal de las combis pescoco estado de méxico el teléfono es en el primer piso bueno el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de méxico plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josemaría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción hartamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la villa ciudad de méxico tienda autorizada en calle garrido 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiende naucalpan estado de méxico avenida gustavo vas número 4a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera naucalpan estado de méxico anotamos anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tiende en el pasaje catedral ciudad de méxico república república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el teléfono para más informes 55 21 27 85 44 55 55 21 27 85 44 bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula del día para que podamos nosotros prontamente utilizarla es para los miomas esta en especial pues la aplicación es exactamente para este propósito miomas con sangrados excesivos cuando las células musculares del útero pues no están formando ya abultamientos que pueden llegar a ser muy grandes retorcidos o infectados también cuando hay un sangrado vaginal irregular hay dolor pélvico anemia presión pélvica puede haber cambios en la fertilidad complicaciones durante el embarazo los periodos son pesados largos y dolorosos hay una micción frecuente si hay que ir constantemente al sanitario a veces durante la noche porque hay dificultad para vaciar la vejiga también puede presentarse estreñimiento así es de que de una vez atendemos estos síntomas y desde luego vamos a la raíz del problema que es la presencia de los miomas anotamos entonces utilizamos te triqui bolsadelo pastor gualichi agüegüete nogal de macadamia albahaca común nuevamente te triqui bolsadelo pastor gualichi agüegüete nogal de macadamia albahaca albahaca común mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas vamos a apoyar el tratamiento suplementándonos con mango africano aceite de semilla de calabaza licopodio natural sábila nuevamente mango africano aceite de semilla de calabaza licopodio natural sábila la sábila es en aceite viene en una cápsula diríamos aceite de sábila en cápsula bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento bueno vamos a utilizar también ampolletas ingeribles para completar el tratamiento vamos a utilizar vamos anotando cacip fátima o sea la que lleva ese ingrediente un ingrediente se llama cacip fátima y el otro se llama flos catarmi nuevamente cacip fátima y flos catarmi les doy la clave para más facilidad pedir el producto 1710 ¿verdad? 1710 1710 bueno de estas ampolletas ingeribles una de cada una no corrijo una diaria diariamente todas las mañanas una ampolleta se toma las ampolletas ingeribles ya tenemos el tratamiento muy completo bueno ahora vamos a utilizar bueno vamos a contestar las llamadas telefónicas para dar las fórmulas que se van a requerir entonces empezamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días soy la señora María del Pilar bien a tus órdenes mire doctor este hace cuatro meses me dio usted una receta si y yo le se lo agradezco mucho porque este del lado de izquierdo de la espalda tenía yo dolor me tuntaba y no podía estar mucho tiempo sentada ni acostada me tenía que mover de un lado o de otro así y gracias a Dios en menos de un mes se me quitó muchas gracias doctor con gusto si ¿quieres otra fórmula? si por favor con gusto dime ahora que tienes este sigo con mi vista borrosa vista borrosa el puntito que tengo que ya lo tenía yo más grande va a ser más chiquito pero ahí lo tengo un puntito como un mosquito ahí que me anda en el ojo derecho si está bien y tengo en ese ojo tengo glaucoma si y ese puntito ¿qué más? en ese ojo veo alguna luz y se me expande totalmente veo muchas lucesitas alrededor si y se me forma alrededor de esa luz como una especie de arco iris si ¿qué más? tengo ojo seco mi boca es seca si el cuello se me ha quitado el dolor pero me sigue tronando me tengo dolor sí pero ya no me sigue tronando tengo desgaste de la verte de la verte de ahí del cuello si este dolor en los hombros ya es menos gracias a Dios pero lo de los codos eso si no ese si es dolor más en el derecho que en el izquierdo sí dolor sí y se me ha hecho rígido del lado derecho sí y lo quieres tirar y me duele bastante entiendo ¿qué más? ajá me corre el dolor así todo así de los huesos me aprieto los huesos del codo para abajo y me duele sí ¿qué más? las muñecas hago ejercicio con las muñecas igual me duele con los dedos ¿qué edad tienes? se me han deformado mis dedos del lado de la mano derecha sí ¿qué edad tienes? tengo 73 años 73 ¿cuántos kilos pesas? pues ahorita no me han pesado la última vez que me pesaba me pesaba yo 45 kilos bueno pausa la fórmula para que ya recuperes nuevamente tu movimiento ¿eres diabética o no eres diabética? no ah bueno con eso hacemos la fórmula entonces arrancamos con la fórmula que lleva lo siguiente lleva bambú chino 5 llagas lengua de ciervo cedrón damiana de san luis albajaque menciono de nuevo bambú chino 5 llagas lengua de ciervo cedrón damiana de san luis albajaque mezclamos las plantas juntas ya mezcladas unas cucharadas soperas para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento bien suplementos vamos anotando linaza con naranja bueno son aceites de linaza con naranja utilizamos valina con magnesio utilizamos isoflavonas de soya raíz de indio pues lo siguiente aceites de linaza con naranja vienen juntos en la cápsula valina con magnesio isoflavonas de soya raíz de indio una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica bien continuamos buenos días con quien hablo hola que tal muy buenos días con miguel ángel gallegos buenos días bien a tus órdenes en que te ayudo ah mire lo que pasa es que hablo para ver si me podía dar una fórmula para un familiar mío este que tiene pues si dime la edad del familiar la edad tiene 49 años 49 cuánto pesa 84 kilos 84 kilos y su estatura 160 hombre o mujer bien ahora si dime que le sucede le diagnosticaron homeopatía diabética tiene diabetes tipo 2 y aparte de eso también le diagnosticaron una hernia discal en el disco 5 pues ya eso le causa mucho dolor y posibilidad de caminar se le van las puertas y se batalla mucho para moverse que más tienes todo pues si al parecer lo que más le molesta es la espalda si no la dificultad para desplazarse hagamos la fórmula entonces para él por favor necesitamos los si con gusto necesitamos los siguientes vamos anotando utilizamos carricillo calaguala bechú brami crameria tila de bolita fue lo siguiente entonces carricillo calaguala bechú brami crameria tila de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toman como agua de uso cápsulas aceite de nopal vamos a utilizar también faciolamina carqueja con vitamina B12 espirulina por lo siguiente aceite de nopal faciolamina carqueja con vitamina B12 espirulina estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muy bueno con el señor Armando don Armando a sus horas en que le ayudo mire doctor quisiera que fuera tan amable de darme una fórmula con gusto me siento muy lleno me lleno me duele mucho el estómago así cuando como si sensación de llenura por arriba y por abajo y mucho ruido en los intestinos si me duele el vientre como si me hubieran golpeado así una cosa si y algo de náuseas claro no vomito pero si me dan unas náuseas dice el doctor que eso es colitis también como que meto unos piquetes en el recto en el recto y dice y como se llama con ese problema de los piquetes del recto como que me quieren resultar los hemorroides del doctor Rodrigo bueno hay que atenderlo antes perdón hay que atenderlo antes si ahorita hacemos la fórmula si con gusto que edad tiene 72 años cuanto pesa 68 68 su estatura 1.70 bueno tiene este estreñimiento de arrea o normal no nada de eso nada de eso doctor normal normal evacúo bien nada más inflamación intestinal es lo que hay que atender entonces bueno vamos haciendo la fórmula utilizamos lo siguiente no escuché otra vez si que puede ser doctor no está bien el diagnóstico es una inflamación intestinal colitis está bien diagnosticado aunque para mí pues todo el tracto intestinal pues está inflamado hay que desinflamarlo y hay que recuperar la mucosa hacemos la fórmula no hay problema bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos colombo majagua suelda con suelda lentejilla té verde huella guayacán amarillo fue lo siguiente colombo majagua suelda con suelda lentejilla té verde guayacán amarillo desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos entonces alforfón con vitaminas y minerales utilizamos también lisina vamos a utilizar arándano rojo linaza con omega 3 y vitamina C menciono otra vez vamos a utilizar alforfón con vitaminas y minerales lisina arándano rojo y luego aceites de vienen tres en uno linaza omega 3 y vitamina C bien estas cápsulas son una de cada uno y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor habla la señora María de Jesús bueno tus órdenes necesito una fórmula para mi hija si que la tiene mire mi hija tiene este treinta y cinco treinta y seis años treinta y cinco años perdón treinta y cinco si está bien y luego este este sesenta y seis kilos si mide unos cincuenta y nueve si que le sucede mire su problema es de que cada periodo si siente muchos cólicos y dolor le duele mucho su cadera si sufre de infecciones vaginales si este tiene paño en su cara paño en su cara si o sea me refiero en su frente si toda su frente tiene paño este tiene muchos gases le hace ruido su estómago y y sufre de estreñimiento si tiene piel muy reseca y más en estos tiempos que sufrío se le reseca mucho la piel este y eso es todo doctor bueno ha tenido hijos si tiene dos bueno entonces hacemos la fórmula con esa información es suficiente entonces empezamos con vamos anotando utilizamos para empezar chancar entonces chancar es la primera planta entonces vamos con las demás chaya también sidro trompetilla roja hojas de frambuesa capitaneja anaranjada entonces fue chancarro chaya sidro trompetilla roja hoja de frambuesa capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos bueno entonces vamos a empezar a anotar chicalote chlorela iscate y otra más alcaravea fue entonces chicalote chlorela iscate alcaravea de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rubén Martínez muchas gracias por tu participación gracias profesor bien me despido con una frase de Sócrates dijo así lo malo lo es por ignorancia y por lo tanto se cura de ello con la sabiduría hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por ver el ángel de tu salud gracias por ver el ángel de tu salud